Si estás en un curso, una maestría, una especialidad o en la universidad donde valoren tu rendimiento académico a través de exámenes ese rendimiento académico sea el que se tome en cuenta a la hora de calificarte en una entrevista de trabajo te voy a contar el día de hoy cuáles serían las técnicas de estudio para que puedas sacar mejores calificaciones y tener un buen rendimiento académico en todas tus materias principalmente en la área de la medicina ya que aquí en este ámbito de la medicina se dan muchos exámenes de memorización en muchas universidades del mundo los exámenes que se utilizan son principalmente tres existen los exámenes prácticos, los exámenes tipo text y los exámenes de memorización en la mayoría de universidades, para calificar a los estudiantes los exámenes de memorización son los que más se utilizan pero ese es el que más dificultad tiene a la hora de un nuevo aula como por ejemplo en el área de la anatomía todos los exámenes, la mayoría de los exámenes, el 90% de ellos son exámenes de memorización y el estudiante se turba a la hora de aprenderse un gran contenido de dicha materia y a la hora de desenvolverse se vuelve un etcétera es bueno conocer el concepto de memorizar memorizar es la actividad intelectual que consiste en fijar y retener en la mente los conocimientos que queremos aprender para recordarlo cuando sea necesario para lograr esto es necesario la concentración la repetición, el orden lógico y sobre todo la motivación todo el contenido de la materia que vas a estudiar sacar, no manejar informaciones a través de celulares o computador lo recomendable es que imprima todo el material para que pueda sacar el mejor beneficio lo segundo que tiene que tener pendiente es leer todo el contenido y subrayar los temas principales que tienen temas claves las preguntas claves y en estos casos hacer un resumen ejecutivo de todo el contenido el consejo número 3 es que si el tema es muy extenso y muy teórico hay cuadros y demás cosas lo recomendable es que hagas esquemas debes de hacer esquemas de todo el contenido es muy interesante el contenido y el aprendizaje a través de un esquema usted puede resumir todo el contenido de un tema por completo y puede discernir y practicarlo de una manera más rápida y eficiente el consejo número 4 es dependiendo de la materia que esté estudiando existen algunas mnemotecnias en el área de la medicina que usted puede implementarla y en este caso se las recomiendo cuando el material es muy extenso tiene mucho contenido no se lo va a aprender así de manera repentina para usted memorizar todo eso tiene que utilizar una estrategia o mnemotecnias las mnemotecnias son importantes en estos casos le pueden ayudar mucho para usted realizar mnemotecnia usted puede tomar en cuenta las palabras principales y realizarla de manera organizada todas estas estructuras que usted quiere mencionar aquí tenemos un ejemplo de los músculos infrayoideos para hacer una mnemotecnia este hombre está tirado sería la palabra este que significa esternoioideos hombre que significa homoioideos esta que significa esternocledoioideos tirado que significa tiroioideos este es el ejemplo que usted puede hacer de mnemotecnias un sin número de mnemotecnia con diferentes partes del cuerpo el consejo número 5 aunque no me van a creer es que es recomendable descansar el descanso es importante ya cuando usted tiene el cerebro agotado las informaciones por más que usted intente leer un párrafo no va a poder entender nada lo recomendable es que por cada hora que usted esté estudiando descansar 10 minutos para que el cerebro se oxigene sus músculos se relajen y las informaciones se fijen de manera adecuada el consejo número 6 es repasar todos los resúmenes y los esquemas que usted realizó es importante el repaso previo dos horas antes de usted tomar la evaluación eso le va a traer buenos resultados el consejo número 7 no va a estudiar acostado y si usted estudia acostado en estos casos usted no va a estudiar usted lo que va es a dormir este consejo es muy importante ya que muchos ya que muchos implementan esto estudiar acostado o escuchando músicas que tengan que ver con alboroto nada de eso señor usted tiene que poner música música relajante preferiblemente una música instrumental nada de música con letras quizás suene paradójico pero algunas personas estudian con música con letras y dicen que les resulta pero en algunos casos no es muy recomendable y el consejo número 8 no menos importante sobre todo este le trae mucho de que hablar a ustedes quiero que comenten no deben de estudiar una hora antes de tomar la evaluación si usted lo hace una hora antes se va a embromar porque no le va a dar el tiempo aquí se van a liberar un sin número de sustancia como es el cortisol que es la hormona del estrés entonces la persona que estudia una hora antes del examen no le va a dar buenos resultados así que tengan esto pendiente el cortisol se puede liberar de manera excesiva y usted el estrés no le va a dejar que se aprenda los contenidos que usted tiene que aprenderse en una semana completa este es el estudio principal de manera excesiva que se aprende que se aprende la vida que se aprende